...y los beneficios de la ciencia... ...de dentro... ...gacetas con ciencia naranja... ...y barras de señal con trozos de naranja... ...tos, cuídate, no te castigues... ...el trago cambia muchas cosas... ...cuándo yo tomo de poco rojo... ...y más cariñoso... ...yo cuando tomo de poco contento... ...habla en... ...pero dígame... ...pero luego se me ha de mi personalidad... ...dailo malte... ...síqueme su forma y arqueando... ...cuando yo tomé... ...y manejé... ...en mi vida todo cambió... ...que el trago... ...no le cambie la vida... ...tome la mejor decisión... ...apoya... ...alianza por la vida... ...alcaldía mayor... ...Bogotá humana... ...sólo por esta semana... ...raipus y créditos... ...acar y sin miedo trago... ...la batona Samsung de 26 libras... ...alve con precio en 24 cuotas... ...y en octubre gracias a la cuota... ...tasma, su primera cuota desaparece... ...descubrí la primera crema corporal... ...bajo la dulce de Nivea... ...primero lavo y enjuago mi cuerpo... ...después la aplico sobre mi piel mojada... ...se absorbe en segundos... ...la enjuago... ...y mi piel queda suave y humedada... ...por más de 24 horas... ...lista para vestirme... ...nuevo condicionador corporal de Nivea... ...encuéntralo en el vasito de crema corporal...